Ustedes actualmente no tienen o no está aprobado por el CNE ningún estatuto, o sea que Luis Redondo podría ser cambiado del PSH. No, sí lo tenemos aprobado. ¿Lo tienen aprobado por el Consejo Nacional Electoral? Nosotros fuimos a asamblea el año anterior y las autoridades del partido elaboraron unos estatutos que son los que tiene Catering. ¿Quiénes se lo aprobaron? El Consejo Nacional Electoral. El 9 de noviembre. ¿Y ahí ustedes pueden expulsar personas? Hay un tribunal de honor, por eso cuando vos me haces la consulta de si vamos a expulsar o no a alguien, esa no es una atribución que me compete a mí, ni a ninguno de los aquí presentes. ¿Quiénes son los del tribunal de honor? Hay un tribunal de honor integrado por miembros del partido. ¿Natalistas más o menos? No, no, personas de partido. Eso no está compuesto a intereses de uno u otro movimiento.